Fundación Teletón presentó su agenda oficial para el evento Latiendo Fuerte, que se realizará este 1 de marzo, en el que planean recaudar 16 millones de córdobas y que contará con la presencia de artistas internacionales que han decidido pagarse su propio viaje para participar, puesto que todos sus esfuerzos están focalizados a mejorar la atención de la niñez con discapacidad. Fundación Teletón este año no invertimos recursos en traer artistas internacionales porque focalizamos todos los recursos para la atención en los centros. Claudio se autofinanció su viaje y está aquí acompañándonos. Tenemos la participación de varios artistas, Danza tu Estudio, el Ballet Folclórico Tradiciones de Nicaragua, Jazz Dance, Salsero de Nicaragua, obviamente las infaltables chicas latinas, parte del ADN de Teletón, Sico Ballet de Nicaragua, una iniciativa de inclusión. Este año, además de la recaudación a través de más de 5.000 alcancías distribuidas en todo el país, Teletón tiene alianzas con compañías telefónicas y financieras para poder depositar a cuentas bancarias o vía mensajes de texto. Hay varias empresas como Tigo que nos facilita su plataforma para poder donar enviando la palabra Teletón al 8.100 para donar un dólar y enviando la palabra Teletón al 850 para donar 50 centavos de dólar. El año pasado, en asistencias directas, se pudieron dar 22.910 atenciones. El objetivo de Teletón Nicaragua este 2024 es lograr recaudar los suficientes fondos para funcionar a capacidad completa en sus tres centros, en los que hasta el momento para poder recibir una cita, los niños y niñas con discapacidad deben esperar de dos a tres meses para acceder por la reducción de operaciones. Con imágenes de Ernesto Alaniz, les informó Para Voz TV, Lorenzo Vega Sánchez.